I like to be in America. Cuando uno conoce a Rita Moreno, es una bendición. Usted fue la que allanó el camino para que otras latinas también fueran nominadas. Nosotros tenemos éxito también. A mí me inspira a toda la gente que está actuando. Perder la oportunidad de actuar es perder la oportunidad de amar. La inspiración es algo así como un interruptor de luz. A veces ni siquiera sabes de qué eres capaz hasta que alguien viene y te enciende esa luz. Realmente es el espíritu olímpico. La empatía con otra gente te demuestra que no estás sola. Así es como uno logra las cosas, dedicándoles el máximo esfuerzo. Creo que la vida será mucho, mucho más emocionante si viajamos entre las estrellas. Pienso que la forma en que el mundo está respondiendo a la crisis Ucrania puede ser un buen modelo para la forma en que respondemos a otros pueblos que están en crisis. Nos unimos para decir, ayudemos a esta gente necesitada. Inspirando América Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que ya es una de nuestras tradiciones favoritas de cada año. Estamos destacando a las personas que más nos inspiran. Todos comenzamos. Es la mujer con el espíritu más juvenil que jamás hayas conocido con 90 años de edad. Rita Moreno Es increíble pensar en todo lo que ella ha logrado, todo lo que representa y todo lo que ha superado. Aranza Loizaga habló con ella. La pionera Realmente se trata de amor y de fe. Esa es una forma muy inspiradora de luchar contra el cambio climático. Y proviene de una científica notable que le muestra al mundo lo que es posible cuando la ciencia y la fe trabajan juntas. La mensajera Y ahora conocemos una supermodelo que se ha convertido en un ejemplo a seguir. Christy Turlington tuvo un momento revelador del que todos podríamos aprender. Ella usó un momento doloroso y difícil de su vida como inspiración para una nueva y significativa misión. Ayudar a las madres en todas partes. Aquí está Savannah Guthrie del programa Today Show de NBC. La Guardiana Es fácil encontrar la inspiración en ganadores, pero ¿qué pasa en momentos de derrota? Cuando además todo el mundo está mirando. Un formidable trío de atletas olímpicos nos mostró a todos este año cómo se hace eso. Ellos convirtieron los tropiezos en lecciones para levantarse. Aquí está Craig Melvin. Los Invencibles ¿Ha escuchado de colonias en el espacio? ¿De viajes rutinarios a Marte? Son conceptos que nos inspiran a soñar en grande y abrazar las estrellas. Y ese es el trabajo de una mujer que hace que todo esto sea posible. Liderando un equipo que busca todos los días llegar hasta las estrellas. Aquí está Shepard Smith de CNBC. Todos nos hemos inspirado en la valentía que vemos en Ucrania. La determinación de todo un pueblo de luchar por poder escoger su propio destino. Y aquí, aquí en nuestro país también hay historias poderosas de personas que se levantan para dar lo mejor de sí, aun cuando una crisis está peor que nunca. Aquí está Lester Holt, presentador de NBC Nicely News. Los que ayudan. Seguiremos contando historias que inspiran a América en Noticias Telemundo. De parte de todos nosotros en Telemundo, NBC, MSNBC y CNBC, Gracias por el privilegio de su tiempo y buenas noches. Gracias por ver el video.